Que vaya bien la casa Está bien Bueno, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que estén bien Ay, yo estoy un poquitito cansado, sí, usualmente, ahora que me pongo a grabar el tiempo que tengo, estoy hecho mierda, literalmente Ay, así que bueno, vamos a ir con Let's Play The Fallout 3 con la siguiente parte Ya vendí todo, estaba... iba a reanudar mientras estuviera por llegar al objetivo que iba a ir Y me topé con un problema, dos problemas No sé si lo pueden escuchar Sí, ahí viene Ay, putas hormigas de mierda Y bueno, sí, estoy acá afuera de la escuela de Springfield Donde viene la parte, no sé qué parte, mierda Así que bueno, antes de seguir con esto, le quería mandar saludos a la gente que sigue Let's Play Muchísimas gracias por seguirlo En serio, muchísimas gracias a la gente que comenta Como digo siempre... Uy, ahí hay un saqueador, es la puta madre Y bueno, como digo siempre, la gente que comenta, los amigos, a todos Y bueno, me recomendaron un mod que se lo instale De ahí a cuando surta efecto, no tengo ni idea O de dónde las consiga La mierda que instale o cosas así Esto Toma Toma Ah, no podés subir, eh Toma, puta Bien, no sé qué mierda hacen hormigas en medio del termo Eh, de este modo, me gusta decirle termo En medio del yermo, no tengo ni la menor idea Pero bueno Eh, lo que dije Instale un mod que me dijeron Que es el... ¿Cómo es? El mod de... Waapon Kid Una cosa así Un pack de armas Y instale el otro mod de texturas que estaba descargando No sé si notarán la diferencia Yo la noto Bastante la noto Eh, o sea Desintale el que tenía El mod de texturas que tenía Y le instale uno nuevo El nuevo que tengo ahora No sé si notan la diferencia A lo mejor no la notan Porque no lo están jugando Eh, no va a faltar que diga Para salir Diferenciarse de los demás Y que salga a decirme No, no noto ninguna diferencia Ay, ese es un puto Eh... Ese tipo Ese hombre Que están viendo ahí Es un soldado del enclave Que no sé qué hará por acá Pero estos hijos de puta Sí, esto es un soldado del enclave Toma 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 Y ven que no le hago una mierda ¿No? Sí, no le hago una mierda Ay, la puta madre Miren con lo que me vengo a encontrar La coja Eh... No sé qué hacer No sé qué hacer La puta madre Podría darle Ay... Ay, 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 ay Bueno A ver, ayuda Eh... Jet Y vamos a darle ¡Oh! ¡No! ¿Qué es eso? La concha de la luna Los mercenarios de la compañía Talo La reputa que lo parió Me acabo de venir a meter en un lío Eh... Salí de un lío Para entrar en otro Mucho peor Del que ya estaba Sí Sin duda Me acabo de meter En un gran lío Las puta madre Los de la compañía Talo Una concha De la lora Bueno Mi mina También tarda de un huevo En explotar Eh... Están Están viniendo acá Me van a matar Encima el chucho Con la linterna prendida ¡Que pajero no! ¡No! ¡Toma! ¡Uh! ¡Mierda! Los dos ojos ¡Ay, no! ¡Ay! Ese tiene un rifle de láser ¡No! ¡No, no, 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 no! Eh... Bueno Desactivé el mod Que tenía de las... Vení, puto ¡Mierda! Mirá donde se esconde ¡El cagón! ¡Uy! La puta madre Eh... Refle de casa Toma ¡Toma! ¡Toma! La verdad es que tengo que admitir Que en normal La dificultad es Una cosa totalmente distinta A fácil Totalmente distinta Y emocionante Mucho más emocionante ¡Mierda! Ah, y bueno, también Eh... 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 Estuve... Eh... 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 Uy, la puta madre Eh... Eh... Estuve vendiendo Mientras reparado Mientras reparado las cosas Bueno, el clip Lo borré Pero si hacen la cuenta De lo que tenía Y dejé de tener Eh... Mal, les voy a mostrar Lo que tengo De verdad Que si podía... Si si podía poner las armas Como en acceso rápido Eso nunca lo hice Eh... Por el simple hecho De que... No sé No... Tengo algo raro Con esa mierda Lo reparo Ahora tengo más balas Esto Me lo voy a poner acá Esto es medio raro Porque nunca lo hago Me parece bastante raro Hacer esto Nunca lo hice Nunca Sí, y tengo demasiada carga Ya sé por qué Esta mierda El micrófono No tengo bien Sí Para reparar esto Programadora del enclave Esta mierda No me la puedo poner Porque necesito equipamiento La puta madre Así que no me va a quedar Otra que venderla Eh... Y yo estaba yendo La puta madre Cómo me cagan Estaba yendo al objetivo Y me vengo a encontrar Con esta mierda Soldado del enclave Mercenario Talon Toda la mierda Esperen Yo le saqué Le saqué las cosas Ah, sí Lo dejé en pelota Eh... Y bueno Me acaban de cagar Porque yo tenía planeado Ir ahí A las tiendas Superguay A hacer la misión Ya sé donde está El bondiga Eh... La parte anterior Creo que eran dos Estuve buscándolo Sin éxito Bueno Ya sé donde está El bondiga Pero quiero hacer Esta misión Primero Uy La puta madre Y bueno Como dije Gracias por los consejos Sepan entender Que hay gente Que me comenta Diciendo Eh... Te aconsejo Que hagas esto Esto y esto Y esto Bueno Les doy gracias Por los consejos Pero hay cosas Que me recomiendan Que... Que... O sea Es como que me recomienden Eh... Cómo decirlo Andá Usá Usá esta O esta arma Y a mí Si no me gusta El arma A con... Eh... Agradezco Los consejos Pero no la voy a usar Si no me gusta No sé si se entiende Pero bueno Acá están las tiendas Super guay Eh... Y creo que debería La puta madre Mierda Eso que está ahí Es un puto Shao guay Esa mierda Es una de las más feroces Del yermo La puta madre Pero si no te das la vuelta No dudaré en defender Lo que es mío Ey, no te voy a hacer nada No te voy a hacer nada Mierda Pero qué No me esperaba esto No me esperaba esta mierda Eh... No me esperaba para nada Esta mierda No Que no la ensayaba Y hay un Shao Wai Saben que cagué, ¿no? Estoy en el horno Estoy en el horno Me mataron Eh... Eh... Bueno, voy a irme a Megatón Eh... Voy a vender cosas Y... Y... Y voy a volver a la tienda Super guay No puedo creer Lo que me acaba de pasar Nunca me encontré Con ese hijo de puta Nunca me encontré Con ese cabrón De mierda Y ahora que me lo vengo A encontrar Me... Las conchas Se murió Esta mierda ¿Qué hay acá Que se murió? Concha Acompáñame Mod Kid Ah... Ah, el mod de mierda ¿Qué? ¿Eh? Estoy huyendo de la comunidad Soy un androide Un hombre sintético Un esclavo Los hombres que me persiguen Son de mierda ¿Has estado ocupado con las pruebas y demás? Chate, pita Tengo que encontrar A un médico en el yermo Para que me reconstruya el rostro También necesito Alguien que sepa Bastante de ordenador Necesito Necesito que me borren Mis recuerdos Y que me cambien la cara Para parecer hombre Mierda Eh... Bueno, voy a vender Si las texturas A la mierda Esa Se me bugleó Se me fue al carajo No sé qué mierda A ver Te voy a vender Te voy a vender a burro Eh... A ver qué vendo Ah, esta mierda Te la vendo Y bueno Le voy a tener que vender La servo armadura De la enclave Porque no la puedo usar Y no No me No me interesa Ser de la enclave A ver Ayuda Carne de conmiga Carne de perro La puta madre Albóndiga Me persigue a todos lados Eh... Trocitos No 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 Eso voy a guardar Otro Cartón de cigarrillo Esto no sé por qué Lo agarré Y esto también lo veo Listo Ya está Que vaya bien la casa Reparar No, reparar no Listo Ay, bueno Eh... Mierda Si las texturas La... La... Sí Yo lo noto No sé si ustedes No notarán el cambio Eh... No va Bueno Vamos a volver a las tiendas Super guay A ver si me cae Bueno, esta es la mierda El mod que me recomendaron Que instale Lo instale Lo instale Mierda Eh... Sí Lo que no entiendo muy bien Es si Si las armas Me las voy a encontrar O... Si la mierda La... ¿Cómo se dice? Si me las voy a encontrar Tiradas las armas O si es exclusivamente Para modificarlas Eso es lo que no sé Esperen que quiero ver algo Quiero averiguar de esta mierda Ahora que puedo subir videos Largo Guágrame No te preocupes Logadicto A ver Arma Nada 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 Ayuda nada Otros Ajá 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 Miren esto Miren esto Miren esto Miren esto Sí Feeling of fun No sé qué mierda No sé qué es esto Extended Ajá Si esto no se ve No sé por qué Lo instalé mal Eh Voy a poner aquí Extended Magazine El silenciador Esto no sé qué Pero el silenciador Bueno El modo lo instalé Lo instalé mierda Pero Tendré que esperar A ver O sea Aprender a usarlo Porque no tengo ni idea De cómo se usa Y estamos acá de nuevo No te pases extranjero Lárgate No me obligues a hacerte No No me hagas daño Por favor Por favor No me hagas daño No te quiero hacer nada Por favor Ay la puta madre Pero me va a matar Yo tengo que ir ahí Me va a matar Me va a matar La puta madre Me va a matar Ay 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 Al menos mató El saqueador ¿No? Pero Hola Pártate de ahí Ay no El que lo encuentra Se lo queda No volveré a decirte Hijo de puta El que lo encuentra Se lo queda Toma 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 Hijo de puta Ay Me está quemando Me va a volar a la mierda Si viene el agua Y estoy destruido Ay ¿Quién es ese pendejo? Se me cruzó Un puto Pendejito De mierda Mientras estaba Ay no Lo mata ¿Qué? Lo mata ¿Qué? El que lo encuentra Se lo queda Encima Me dice Nunca me había pasado Una mierda Así Hola Pendejito Esos monstruos Me van a coger ¿De dónde saliste? Cálmate No Esas cosas Me van a coger Fuerza No pasa nada Soy una mujer fuerte Y grande Y puedo encargarme Titi Cálmate Todo va a ir bien No me abandonarás Como los otros adultos Puedes Tengo que saber Hijo de puta Mira lo que le puedo decir No Esas Cosas grandes Por favor señor Encuentra a mi papá ¿Qué pasó? Antes estaba bien Éramos siete Vivíamos en casas de ladrillo Altas y viejas Además de papá y yo Estaba en Supongo que No Nadie se quiere quedar Mucho tiempo en grid De hecho Papá Pasó algo en la ciudad De este pendejito Para nada Era un hombre extraño Pagaba a papá Papá lo llamaba Cabeza huevo Cabeza huevo Se pasaba el tiempo Se pasaba el tiempo a metir Yo a veces entraba Sin que me viera Y lo veía sentado Delante de No Era simpático Lo único que sé Es que desapareció Cuando se presentaron Qué casualidad No sé Todo Espera También te Bueno Estaba Will Agredaron pueblito Y aparecieron hormigas Y los mataron Al otro lado De la calle ¿Por qué le pregunto esto? Explorábamos cada lugar Pues su mamá También era bastante maja Creo que ella estaba El papá de Will era Parecía como si siempre Nos estuviera observando Mierda Siempre nos estaban Mirando por las Mierda Will decía Que su papá Era una especie La verdad Bueno Son bichos grandes y feos Que caminan Mi papá siempre decía Que eran putas hormigas Yo las llamo Hormigas de fuego Ay hormigas de fuego Mi papá tenía un arma Que decía Que hacía daño A los bichos Aunque No paraba de decirle A todo el mundo Que disparasen A sus antenarias Pero no sé muy bien No Esos bichos empezaron A La voz de este pendejito Es la voz de Bart De No sé Me suena La voz de Bart Simpson De algún juego De los Simpsons No me acuerdo Busca la casa Más cercana A la valla publicitar ¿Sí? De verdad Mi casa es la más próxima Por favor Bueno Hay un refugio Papá siempre me decía Que no me acercaba Iré hasta allí Y esper Venga Dímelo ya Era Ah la puta madre Eh ¿Dónde está tu casa? Eh Bueno Le podía preguntar Sobre Sobre eso De De la mía De si sabía algo Que nos ayude más Pero vi que no tenía La suficiente chance O sea Que podía fallar Así que no lo hice Y bueno Me dice que es su ciudad Las hormigas Y Encima nos dio una nueva misión Que está Ahí está Grey Ditch Sí pero Ah Yo vine a hacer Esta mierda Me ponen a hacer Otras cagadas Que no tienen que ver Después las hago Obviamente la haré Pero todavía no Igual sé Donde está el alijo Ese secreto Del Que le iba a preguntar Lo que no sé Es si Si lo puedo agarrar Igual Eso es lo que no sé Ahí hay un hijo De puta Toma Uy La maté O lo maté No sé Bueno mira Agarré todo Toda la mierda De las cajas fuertes El dinero antes de la guerra Como dije Tengo una obsesión Con agarrar el dinero Antes de la guerra Te veo Llego Toma Ah no te maté Ay no Ay que hija de No Toma 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 ¿Te gustó? ¿Qué tenés? Tu de plomo Wapon Kid Mierda Wapon Kid Me acaba de dar una Una mierda De Eh Me acaba de dar un silenciador No sé para qué me puede servir Un silenciador Si yo no No es que use mucho El sigilo que digamos No Mina de chapa Nunca las usé Las minas de chapa Debería usarlas Sigilante Cartón de cigarrillo Muchas pistolas Láser Cartón Plato de cerámica Mierda Esto me lo voy a agarrar Bichete del metro Y Vodka La puta madre No sé No sé A ver Si me voy a tomar Si me voy a tomar La puta Voy a repararme Esta Uy Yo no como el culo Voy a repararme esta Como si estuviera hecha mierda Más Bárate el agua Listo Uy Tengo Un poco de rats Y estoy un poco hecho mierda También Mierda 30 estimulantes Tengo Me voy a tomar uno Porque tengo bastante radiación Aunque si me pusiera el traje Creo que me daría menos radiación Ah No tengo ni idea Vamos a ver que hay por acá Ah Mirá Ya hay una puta Así Se la pego Se la pego Se la pego Se la pegué Se la pegué Puta Jeje Listo Estamos en las tiendas Super guay Que es obvio No sé por qué digo Cosas obvias La puta madre Y ahí está el temate Uy Hay más La puta madre Ya había uno Escopeta recortada Escopeta recortada A ver Esto está un poco Cha mierda A ver Esta tiene Tiene poco muni Poca munición Así que vamos a usar la pistola Láser por primera vez Para que vean como es de paso Miren Miren como es Miren como es Miren como es la pistola Miren como es la pistola Ay no Se quito un poco Porque no tengo mucho La habilidad de Armas de energía Toma 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 Pero los críticos Están buenos Miren como es el remate No no Sí mejor remate Mi cabeza Le volé la cabeza Mierda Como cuelgan los cadáveres Que masoquistas De mierda No a ver Para donde ir Sí las heladeras No me importa Minas de chapas No sé si son las minas de chapa Porque Son Digamos Valiosas Las puedo vender O sea las puedo vender Pero Usándolas También serían bastante Eficaces Y guardo acá Rato por si se me cierra Tengo ese miedo Bien Vamos Acá ya vine Mierda Otra escopeta ¡Ugh! Munición Munición Y un libro Que no sé si estaba bien o mal O sea no sé Si era un libro Todo hecho mierda Si era uno Uno de antes de la guerra Este juego Los libros antes de la guerra Al menos yo le encontré Una sola función La cual es Venderlo Vamos a ver si hackeamos esto Inc Termina en inc Por lo que estoy viendo Inc Mmm Blending Reding Oh Y la puta Vamos a hacer un poco De esto ahora Ajá Puedo que me pierda Una de estas Bien 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 No me dio opciones Lending Ay la concha De tu madre Perdón Me cagó Y yo lo quiero Lo quiero Hackear Uy le erré feo Con esta Inc Termina en inc También esto Heading Ah Creo que Creo que